Hola, mi nombre es Luca Gabriel Rodríguez Hernández, vengo representando a la escuela Magdalena Pérez de Ayola. Vengo a decirles un poema que me gustó mucho aprendérmelo, también mucho leerlo porque me gustó, porque habla de nuestro querido Saldillo. Empiezo. Las horas salpilleras de mi provincia amada semejan pinceladas de lento atardecer, a currucar de sueños cual botón de una rosa que empieza a florecer. Las horas salpilleras de mi provincia amada parecen enmarcadas por la serenidad. Los ingenuos de la infancia, bellos atardeceres, con gustos en la radio, el barrio de un changuero, leer el formario, apuros por la escuela, las charlas paternales, recetas de la abuela, la asustada vecina, detrás de la entanada que por vida curiosa se olvida del vedal. Y un sumerio pretendiente de la joven cristalina, a quien el impaciente espera bajo el farol de la esquina. La muchacha que inquieta no haya como pasar, por fin ruborizada se decide a llegar. Las horas salpilleras de mi provincia amada. Ya no caminan lento, se sienten despojadas de su serenidad. Van imitando al viento, se llevan sueños hacia mi mentira. Gracias, les invito a que nos den un, que nos regalen un like. Familiares y amigos, suscríbanse al canal del Profe Heraldo. Ayúdenme a compartir este video del Concurso de Declamación 2022. Orgullosamente, Zona Escolar 160. Le agradezco al Profe Heraldo la oportunidad de compartir esta experiencia en su canal de YouTube. Un fuerte abrazo desde Santillo, Coahuila.